¿Qué es la organización con fines de lucro? No sirve, una empresa sin proveedores no sirve, una empresa sin buenos talentos y buenos equipos humanos no es empresa, entonces ya empiezan a haber otros grupos de interés además de los accionistas que son los clientes, los proveedores y los talentos. Es que tengo una mano de obra excelente, ¿la has conseguido tú? ¿O es que tienes un excelente sistema educativo en tu ciudad? Es que tengo unos proveedores muy buenos, ¿los has formado tú? Porque a continuación puedes preguntarte, ¿puedo contribuir yo a la mejora del ambiente educativo en mi zona? ¿De la calidad de mis proveedores? Un aspecto muy importante en el desarrollo de un vino es el desarrollo de las personas. Si no hay una comunidad que se desarrolla, la calidad del vino no puede ser la misma. El vino es un producto de artesanía donde hay mucho detalle, donde hay mucho cuidado de pequeñas cosas que solo gente de calidad puede lograr. Dentro de nuestra empresa trabajamos mucho en la educación de las personas. El concepto de bien común no te dice que tú tienes que olvidar tu interés, no, tú tienes tu empresario, tú tienes que hacer tu interés. Lo que te pregunto es que tú tienes que hacer tu interés junto con los intereses de tus colaboradores, de los otros. Esa es la idea básica del DECO, no tu interés contra los otros. En cada una de las fincas funciona un centro de alfabetización de adultos. En una de ellas, en la más grande, hemos creado un centro cultural que apunta al desarrollo de habilidades en los trabajadores, pero también al desarrollo de las familias, es decir, desde un coro para los chicos, gimnasia, computación, es decir, una serie de actividades que permitan a nuestra gente crecer. Una empresa es una entidad que tiene que asumir y asume cada vez más compromisos con la comunidad de la que forma parte, sea la comunidad local, su pueblo, su ciudad, sea la comunidad nacional. Términos o conceptos como los de responsabilidad social empresaria son ideas nuevas que nos están dando la pauta de una virada, como suelen decir los italianos, de la visión alargada de la empresa. La empresa más allá de sus instalaciones, la empresa más allá de su corvisni, más allá de su negocio particular. La rentabilidad no es un objetivo, sino una condición. Yo muchas veces le digo a mi gente que la rentabilidad es a las empresas lo que la respiración es a los seres humanos. No hay nada más importante. Si durante dos minutos no respiramos, nos morimos. Pero ¿quién aceptaría vivir solo con un objetivo que es la rentabilidad? Las empresas tenemos en el marco de la sociedad un objetivo mucho mayor, mucho más importante que la rentabilidad, que sí es una condición, es una base sobre la que tenemos que estar para poder seguir existiendo. Yo me sumo a que las empresas sean el ámbito de desarrollo de las personas, que transmitan valores y que se ocupen del desarrollo de sus comunidades. La empresa forma parte de una comunidad, toma y deja cosas en uso de la comunidad, y su eficiencia y su competitividad en última instancia está directamente vinculada al éxito también de su comunidad. No es casual que en un mundo global cada vez más estrategias territoriales o estrategias de competitividad de empresas estén tomadas o ancladas a la pertenencia territorial de la que forman parte, las denominaciones de origen de muchos productos agropecuarios fundamentalmente. La calidad del producto final se valora por la calidad de todos los eslabones de la cadena. No basta que el producto final esté bien presentado. Y además nos van a pedir la trazabilidad de que nos hablaban esta mañana. Por tanto, nos tendrán que decir quién lo ha producido, cómo lo ha producido en cada una de las etapas. Además, nosotros no somos independientes de esa cadena. Ah, yo soy un pobre productor, cojo esto, lo vendo fuera. No, no, estás metido en todo el proceso y alguien al final de la cadena te dirá ¿y usted por qué utilizo estas técnicas que perjudican al medio ambiente? ¿O por qué usted utilizó el trabajo de unos trabajadores mal pagados, maltratados? Trabajo infantil, por ejemplo. Una región, un país es competitivo cuando sus empresas y su estado lo son. En los lugares donde se pelean mercados por centavos de dólares, las falencias que puede haber en el local puede dejar a una empresa afuera. Y allí es donde hay que movilizarse para tratar de ser competitivos juntos. Y juntos, además, poder generar un liderazgo colaborativo que vincule a la comunidad, que vincule a cada uno de los actores con ese quehacer económico del cual debe sentirse parte. Cada 100 desocupados, de los que todavía quedan en nuestro país, alrededor de 30 son inocupables. Y aquí aparece una categoría sociológica nueva, desconocida en la historia argentina. La idea de inocupación. Porque históricamente nos hemos manejado con la idea de que efectivamente una persona puede estar al margen del mercado laboral. Pero si la economía crece y si esa persona se capacita, la podemos insertar en el mercado de trabajo. Pero en realidad hoy estamos ante un hecho mucho más profundo, que es las tremendas dificultades para incorporar al mercado laboral y a la sociedad formal, a un amplio sector de la sociedad, por lo menos con las herramientas que actualmente tenemos. Nosotros estamos desarrollando capacitación con inclusión. Pero ya hemos empezado a detectar que hay coterráneos nuestros, con nacionales nuestros, que no tienen capacidad cognitiva, que tienen problemas de estructura ósea y que tenemos que empezar a ver cómo nosotros atendemos esas circunstancias. Y esto no es dramatizar, es leer datos de una realidad que nos está golpeando mal. Y a la cual lo tenemos que atender. Entonces en estas cuestiones cuando decimos, tengamos cuidado, la tecnología está todo bien. Pero si nosotros desde el campo lo único que hacemos es sembrar, sacar el grano y llevarlo afuera sin agregarle, estamos perdiendo. Estamos perdiendo la oportunidad y estamos perdiendo la posibilidad de empezar a incluir y tener en cuenta que va a haber una franca de la sociedad, por más que no nos guste a nosotros, por unos cuantos años que vamos a tener que atender. Muchas veces vemos modelos económicos que hablan de que, bueno, que grandes empresas que son más eficientes y es muy probable que sean más eficientes desde lo estrictamente económico. Pero acá tenemos que incorporar un concepto de eficiencia social, porque las empresas no sólo podemos generar riqueza, sino muchas otras cosas que van en beneficio del conjunto de la sociedad de la que somos parte. Muy bien.